Damos la bienvenida a una nueva emisión de Utópicos Visual. El Auditorio Pedro Elías Serrano dio la bienvenida al docente Antanas Mokus con el tema sobre el Conversatorio en Pedagogía de Paz. Esta actividad tuvo la participación de docentes y estudiantes santiaguinos de diversos programas académicos. Metro Cali anunció que a partir del 24 de septiembre ingresará en funcionamiento la Ruta E41. Esta funcionará desde el terminal Andresanín hasta Universidades, reemplazando la antigua Ruta T47A. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se está desarrollando la campaña Limpiemos Colombia. Esta se va a llevar a cabo el 29 de noviembre en las principales ciudades que son Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Todos los puntos críticos de estas ciudades serán limpios a partir de las 7 de la mañana y las personas interesadas pueden ingresar a través de la página web limpiemoscolombia.com. En varios sectores de Santiago de Cali esta mañana sufrieron la baja presión en el servicio de acueducto, esto por falta de oxígeno en la planta principal. Durante la mañana el 70% de la ciudad debió ser suministrada con agua de los reservorios. Tras cumplirse un mes de la reapertura en la frontera colombo-venezolana, el director general de Migración Colombia, Christian Kruger Sarmiento, ha dado un parte de tranquilidad en la normalidad y de positivo en este ejercicio que se está realizando en ambas naciones. Recordemos que los venezolanos asisten a nuestro país para comprar alimentos, medicinas e implementos de aseo. Estas fueron las noticias de Utópicos Visual, hasta la próxima emisión.